¡Suscríbete al canal! Les traigo la historia de en el 2018 estaba viendo yo videos de López Obrador cuando andaban sus campañas y toda esa clase de cosas recuerdo yo y en una de las veces que mire un video en Youtube mire que se le deformó la cara a él y a Marcelo Ebrard y dije a lo mejor fue un error del video me gustaría que ustedes me ayudaran a analizar este video para ver si fue un error de grabación del video o de la edición del video que hizo este chico lo descargué del canal Uopost este fragmento lo recorté en la parte más importante o así estaba no recuerdo muy bien pero guardé el archivo pero dije pues no creo que haya sido algo sobrenatural pero o tal vez si este dije a lo mejor fue un error cuando convirtieron el video para subirlo a Youtube pero también queda la posibilidad que Andrés Manuel López Obrador sea otro ser de otra dimensión o de otro mundo y le haya fallado el holograma el artefacto que lo hace estar disfrazado con ese holograma de humano y también a Marcelo se le deforma la cara en este video y me gustaría que ustedes analicen este video con calma y que lo regresen varias veces para ver si fue un error de grabación o de edición del video ustedes tienen la última palabra amigos me gustaría saber que es lo que piensan Andrés Manuel López Obrador puede ser un ser diferente que un humano o no por lo regular la mayoría de las personas que están en la política dirigiendo son seres disfrazados para mi porque a veces la humanidad no avanza y es como si boicotearan todos estos personajes políticos pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador parece ser un ser protector porque él ha mejorado muchas cosas aunque mucha gente no lo mira así pero para mi la ayuda que le da a las personas mayores y muchas cosas que ha hecho por mencionar una este pues este personaje este ser ha querido como que ayudara a la humanidad en cierta forma no ustedes tienen la última palabra ese ser tiene mi apoyo no es que lo esté criticando ni nada porque incluso yo vote por él pues sea el ser que sea pues nos ha echado la mano mucho ustedes tienen la última palabra de lo que en este video puede ser que un error de grabación o un error de edición ustedes tienen la última palabra pero recuerden amigos hay que pensar que lo sobrenatural existe existen muchas cosas que no comprendemos y que no tendrán explicación clara nos vemos en una siguiente cápsula amigos próximo como ciudadana en uso de sus facultades va a ejercer sus derechos se van a reconocer sus derechos en base que a unos luchadores les falló el dispositivo de camuflaje me acordé del video de lópez obrador donde le falló también a él y a marcelo ebrard su dispositivo de camuflaje que les da apariencia humana espero este que que me ayuden a analizar este video amigos de youtube nos vemos para una siguiente cápsula amigos próximo como ciudadano ciudadana en uso de sus Gracias. 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 Gracias.